... Continuamos con los ponentes que todavía quedan por... todavía queda por aprender en estas jornadas. Y en esta ocasión, como decía el último ponente, Alejandro, vamos a llamar al escenario a don Alexis Sánchez Caballero, que es jefe de servicio de control y certificación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, porque él nos tiene que hablar de los beneficios del IGP y de la denominación de origen. Así que, Alexis, cuando quiera. Ahora sí. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, agradecer que me hayan invitado a la jornada. Me han pedido que en esta primera charla que voy a dar por la mañana, por la tarde, rea otra específicamente relacionada con producción ecológica, que hable sobre indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen protegidas y sus ventajas en relación con el cultivo del aguacate. Empiezo hablando de lo que es un IGP, aunque podrían ser las dos cosas, denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, pero explico lo que es un IGP. Básicamente, es la creación de una figura de calidad diferenciada que protege un nombre geográfico asociado a un producto. Ejemplos de IGP que tenemos ahora mismo en Canarias son la IGP Plátano de Canarias o la IGP Gofio Canario. Son muy similares a IGP y denominación de origen protegidas en el sentido de que ambas protegen la utilización de un nombre geográfico relacionado con un producto. ¿Qué quiere decir proteger? Que nadie puede utilizar, por ejemplo, el nombre Canarias, para entendernos con una IGP que ya existe, nadie puede utilizar el nombre Canarias relacionado con plátano porque existe una indicación geográfica protegida para el plátano. Lo mismo pasaría con una denominación de origen protegida. Que casos, ejemplos de denominación de origen protegida en Canarias tenemos varios, como son queso palmero, queso majorero, todas las denominaciones de origen protegidas de vino, etc. En el que, una vez se crea esa denominación de origen, ningún producto que no cumpla los requisitos de la denominación de origen o de la indicación geográfica protegida, puede emplear el nombre protegido, en este caso, Canarias. Aunque sea cierto que el producto se ha elaborado o se ha producido en Canarias. Que esto es algo que muchas veces la gente discute y dice, ¿no? Pero es que, ¿cómo no voy a poder usar el nombre Canarias si yo lo he elaborado en Canarias o ya? Pero es que no basta con haberlo elaborado en Canarias. Hay que cumplir los requisitos del pliego de condiciones, que se llama, que es un documento en el que se recogen todos los requisitos que se deben cumplir para poder utilizar el nombre protegido, entre los que se encuentran requisitos relacionados con la forma de cultivar, las prácticas de cultivo, envasado todo lo que se puede imaginar. Y, además, someterse a un régimen específico de control que debe estar controlado por un tercero independiente, no es autocontrol. Son normas de calidad diferenciada, en el sentido de que van más allá de lo que se exige para cualquier otro producto, más allá de lo que es la calidad estándar. Y, por tanto, son de sometimiento voluntario. Nadie está obligado a cumplir estas normas. Pero, una vez se someten al régimen de control, tienen que cumplirlas o pueden ser objeto de sanciones. ¿Cuál es la ventaja que ofrece el crear una denomación de origen protegida o una indicación geográfica protegida? Fundamentalmente es eso, proteger el nombre. Nadie podrá utilizar ese nombre, ni aquí en Canarias ni fuera, si no cumplen los requisitos del pliego de condiciones. Con ello, se busca evitar que otras personas que no tienen derecho se aprovechen de la reputación del producto. Y esto es un elemento fundamental. Para que Europa apruebe una denomación de origen protegida, la característica fundamental que hay que demostrar es que el producto tiene unas características cualitativas que son diferentes de cualquier otro producto elaborado en otra parte del mundo por el simple hecho de haberse cultivado en la zona geográfica que se pretende proteger. Es decir, hay que demostrar que el producto cultivado en Canarias, si queremos hacer una denomación de origen protegida de Canarias, que el producto cultivado en Canarias solo por el hecho de estar cultivado en Canarias, ya sea por factores geográficos, por factores antropológicos, por lo que sea, ese producto difiere sustancialmente en su calidad, en su calidad, sus características cualitativas, de ese mismo producto producido o elaborado fuera de Canarias. Eso en relación con una denominación de origen protegida. Por eso yo, y ¿cuál es la diferencia con una indicación geográfica protegida? La diferencia más sustancial es que, aunque también una indicación geográfica protegida se puede basar en unas características cualitativas diferentes del producto, si se permite crear una indicación geográfica protegida amparándose exclusivamente en la reputación. Es decir, no es necesario que el producto difiera en sus características cualitativas de él elaborado en cualquier otra parte fuera del territorio protegido. Pero sí que tiene que tener una reputación específica. Por ejemplo, nuevamente me refiero a Plátano de Canarias, que tenía una reputación conocida fuera de Canarias y de la que otros podrían querer aprovecharse para vender sus productos elaborados fuera de Canarias. Una indicación geográfica protegida que siempre ha estado en estudio para ver si se solicitaba era, por ejemplo, la del tomate canario. ¿Por qué? Porque muchos productores fuera de Canarias, muchos productores de Almería, producían y vendían sus productos utilizando la expresión tomate tipo Canarias. Con una indicación geográfica protegida, eso ya no lo podrían hacer. Porque el nombre queda protegido. Me van a perdonar que sea tan reiterativo en utilizar la palabra protegido, pero es importante que entendamos lo que es el concepto de la protección de un nombre. Por tanto, lo que ofrece una indicación geográfica protegida, es eso, evitar que personas que no cumplen los requisitos se aprovechen de un nombre que tiene una reputación y, por tanto, un valor añadido para vender sus productos. Otra ventaja que tiene, esto, por ejemplo, lo podríamos conseguir con una marca. Una marca, en este caso, si queremos hacer uso de una indicación geográfica, tendríamos, basándonos en la ley de patentes y marcas española, podríamos reconocer una marca, pero tendría que ser de garantía al hacer uso de un nombre geográfico. La diferencia entre uno y otro, bueno, para reconocer una marca, las marcas son, en principio, su reconocimiento es en base al ámbito privado. Aunque sí es cierto que para que les permitan reconocer una marca de garantía, la Oficina Española de Patentes y Marcas, porque lo exige la ley, les exigiría un informe favorable a la autoridad competente. En este caso, la autoridad competente en Canarias para estas marcas de garantía relacionadas con productos agroalimentarios sería el Instituto Canario de Caledadro Alimentaria. Pero al margen de eso, sacar una marca de garantía suele ser mucho más rápido que aprobar una indicación geográfica protegida o una denominación de origen protegida. ¿Por qué no usar marca de garantía siendo más rápido? Bueno, hay un factor fundamental. Y es que, en el caso de que alguien hiciera uso de ese nombre que tenemos protegido, ya sea por una marca o por una figura de calidad diferenciada, en el caso de que sea a través de marcas, tendríamos que ir a través de la vía civil, denunciando a la persona que hace uso incorrecto de esa marca y que los tribunales sentenciaran. En cambio, cuando hablamos de una indicación geográfica protegida o una denominación de origen protegida, la ventaja fundamental es que la protección real del nombre se hace en vía administrativa. Es decir, es la Administración la que persigue y, en su caso, sanciona por un uso fraudulento del nombre amparado. Este mecanismo es mucho menos oneroso para los interesados y, así como en otras cosas, la Administración es más lenta que la vía privada. En este caso, lo que es la persecución del nombre y la imposición de sanciones en el caso de fraude es mucho más rápido, por supuesto, que ir a los tribunales. Eso, por un lado. No obstante, como ya les he explicado, tiene ciertas deficiencias el hecho o inconvenientes el querer ampararlo a través de una indicación geográfica protegida o una denominación de origen protegida. Las normas que regulan esta… Primero, las normas, para empezar. Son bastante complejas. Las normas que regulan qué requisitos se debe cumplir para poder obtener una indicación geográfica protegida o denominación. En primer lugar, un reglamento europeo, que es el 1151-2012. Aquí se recoge todos los requisitos que deben cumplir documentalmente para iniciar el expediente. En primer lugar, la solicitud de la protección del nombre tiene que venir de una agrupación de productores. Esto es una modificación de las normas que tradicionalmente se habían venido llevando en el sentido de que Europa lo que pretende es que detrás de cada denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida haya un interés real económico que proteger. Y entiende que para ello tiene que haber una agrupación de productores que realmente tengan interés por protegerlo. No es una iniciativa de la administración el querer proteger, aunque a veces se hace de esa manera, se mueve a través de la administración, pero se exige que siempre haya una agrupación de productores que elaboren producto y que sean los que se van a beneficiar de esa indicación geográfica protegida o denominación de origen protegida. Y esa agrupación de productores tiene que elaborar, en primer lugar, el plio de condiciones. El plio de condiciones es el documento en el cual se recoge punto por punto todas las características, todos los requisitos que deben cumplir cualquier operador que quiera emplear esa denominación de origen o indicación geográfica. Los que tiene que cumplir en la elaboración del producto. A diferencia de las normas privadas, las figuras de calidad diferenciada de titularidad pública no admiten desviaciones leves, graves, y a partir de X desviaciones entonces te retiro la certificación. Lo que exigen las normas públicas es que si hay unos requisitos establecidos en un plio de condiciones, se tienen que cumplir todos y cada uno de ellos. E incumplir cualquiera de ellos no diferencia entre leve o grave. Cualquier incumplimiento conlleva que el producto no pueda emplear la denominación protegida, es decir, el producto no cumple. Y eso el operador es el responsable de saber si el producto cumple o no cumple y por tanto retirar la indicación en aquellos que no cumplan. También hay que presentar un documento único en el cual se recogen todas las características tanto del plio de condiciones como del vínculo geográfico, pero sobre todo la parte más importante para el reconocimiento de una indicación geográfica protegida o de una indicación protegida es el vínculo geográfico que dicha agrupación de productores tiene que demostrar. Ya sea por diferencias cualitativas entre el producto elaborado en la zona geográfica y otro fuera, como les expliqué al principio, o que existe una reputación que hay que proteger. Hay que demostrarlo. Que hay una reputación que hay que proteger tiene que ser demostrado por la agrupación de productores. ¿Cómo se ha hecho tradicionalmente? Pues básicamente con referencias, ya sea artículos, publicaciones en periódicos, etc. Algo que demuestre que existe una reputación, que es conocido el producto afuera y que alguien puede querer hacer uso de esa reputación para vender su producto. Esta es la normativa. No me voy a extender sobre ella porque tampoco tiene mucho sentido. En el caso de que se quisiera seguir adelante con ello, lo primero que tendrían que hacer, entiendo yo, es para facilitar el trabajo, ponerse en contacto con el Instituto Canario de Calidad Alimentaria. Dicha agrupación de productores. Actualmente en Europa existen aproximadamente 737 indicaciones geográficas protegidas, de las cuales 229 son referidas a frutas y hortalizas. España es uno de los países con mayor número, junto con Italia, de figuras de calidad diferenciada, de indicaciones geográficas protegidas, de denominaciones de origen protegidas. Tenemos 89. Y de ellas, 37 son frutas y hortalizas y cereales frescos, no voy a entrar todavía aquí porque me acabo de acordar. Antes de hablar sobre ello, me comentaron que había ciertas dudas en relación con una cuestión. Y es, si se podía reconocer una indicación geográfica protegida en un cultivo que tuviera, tuviera, como me comentaste es clemente, una variedad comercial registrada. Y hay personas que dicen que no, pero eso no es cierto. Por supuesto que se puede. No hay absolutamente ningún problema en reconocer una indicación geográfica protegida cultivando un producto con una variedad comercial registrada. La dificultad estaría, en todo caso, en hacer una denominación de origen protegida, pero no porque no esté permitido, sino porque habría que demostrar que esa variedad comercial plantada en Canarias es cualitativamente diferente, sustancialmente diferente, de otra cultivada afuera, de la misma variedad cultivada afuera de Canarias. Y eso hay que demostrarlo, de la forma que sea, a través de análisis físico-químicos, estudios sensoriales, como sea, pero hay que demostrarlo. Y no siempre es fácil. Pero una indicación geográfica protegida, al ampararse, al poderse amparar exclusivamente la reputación, no habría ningún problema. Bastaría con que el nombre Canarias asociado a ese producto tuviera una reputación que hiciera que ese producto fuera codiciado o que tuviera más interés para el consumidor que sin el nombre asociado a Canarias. También me comentaron otra cuestión y era en relación con qué hacer si no existe una denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida. Tanto si se reconociera una figura de calidad diferenciada como si no, las normas de calidad estándar se deben cumplir. El hecho de que sea una figura de calidad diferenciada lo único que implica es que las normas son más exigentes que las que se les exigiría a cualquier persona para poder comercializar un producto con destino al consumo humano. Las normas de calidad estándar tienen que cumplirlas todas. Actualmente, para el cultivo del aguacate, hay un reglamento europeo, si mal no recuerdo, era el 432 de 2012, en el que se recogen las características que tiene que tener un aguacate para poder comercializarse con destino al consumo humano, lógicamente. Características en cuanto a materia seca, contenido de grasa, calibres, etc. Y eso, tanto si existe una indicación geográfica protegida o denominación de origen protegida, como si no, todos deben cumplirlo. Asimismo, en el caso de que quisieran clasificar el producto por categorías, categorizar el producto, hay otra norma que tienen que cumplir, que aunque es una norma que se prueba en ámbito privado, es de obligado cumplimiento en caso de que se quiera categorizar, que es una norma CPONU destinada al cultivo de aguacate. Todo ello, insisto, es de obligado cumplimiento, tanto si existe una indicación geográfica protegida, como si no. Esto en relación, más o menos, creo que me he acelerado un poquitito, ¿cómo voy, Basilio? Me he acelerado un poquitito con la presentación, pero es en relación con lo que representa una figura de calidad diferenciada con protección de nombre geográfico. ¿Qué otras cuestiones hay que tener presentes? El hecho de que se haga una indicación geográfica protegida no vuelve esto incompatible con otras figuras de calidad diferenciada, como por ejemplo el cultivo ecológico. Hoy por hoy el mercado está demandando bastante el tema de los productos ecológicos y en el caso del aguacate tenemos constancia de que así es y que se pagan mejores precios. Y además es perfectamente compatible con una indicación geográfica protegida. El cultivo del aguacate, además, a nivel de producción ecológica, no existe grandes diferencias más allá del hecho de tener que hacer un manejo de plagas y enfermedades y también el empleo de fertilizantes un poquito más complejo, pero en realidad es bastante factible hacer la transformación de un tipo de cultivo convencional a otro. También hay que tener presente en relación con las figuras de calidad diferenciada de titularidad pública, como son las denominaciones de origen protegidas, y las indicaciones geográficas protegidas que al ser logotipos europeos son ampliamente conocidos no ya en toda Europa, sino en países terceros. Esto permite, esto tiene una gran potencialidad de cara al gastroturismo porque un consumidor que venga de fuera sabe lo que es una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida y cuando hace turismo también quiere probar productos del territorio y nosotros hemos comprobado que en este sentido son muy demandados por los turistas los productos con denominación de origen protegida o indicaciones geográficas protegidas. No tengo que ir mucho más allá no tengo que explicarles tampoco la ventaja que tiene el diversificar cultivos en Canarias y sí que hay que tener presente también en el instituto tenemos datos que lo corroboran lo único que hay que tener presente es la complejidad de la competencia en el caso de que el cultivo se quiera exportar. Yo no sé si se permiten preguntas en las sesiones pues antes de entrar a eso esto lo elaboré yo hace 11 años si no recuerdo mal que intentaba explicar cuál es el procedimiento para obtener una indicación geográfica protegida de denominación de origen protegida y lo único que quiero es ilustrarles como les expliqué una de las desventajas de optar por este tipo de figura de calidad diferenciada y es la complejidad de los procedimientos no es lento porque la administración sea lenta es lento porque es un procedimiento muy complejo para empezar la agrupación de productores tiene que elaborar toda la documentación que se les va a exigir que se exige por el reglamento europeo para poder reconocerla debe mandarla a la comunidad autónoma a la autoridad competente que en este caso la comunidad autónoma de Canarias es el Instituto Canario Caligado y Alimentaria para que revise el expediente y vea si está completo porque nosotros tenemos que remitir el expediente a continuación al Ministerio que es la autoridad española de contacto con las autoridades europeas y debe enviarse dicho expediente con un informe de la autoridad competente de Canarias el Ministerio informa sobre dicho expediente si encuentra que tiene déficit nos lo remite nuevamente a la autoridad competente autonómica que debe ver si tiene que requerir o no a la agrupación de productores para que mejore el documento o lo corregimos nosotros mismos y en el caso de que estuviera correcto entonces lo mandaría ya a la Comisión Europea que también hace observaciones sobre el expediente y ve si está correcto o no en el caso de la Comisión Europea además así como en España nosotros tenemos unas normas de derecho administrativo que nos obligan a ser muy rigurosos en cuanto a si nosotros informamos negativamente debe ser informes por escrito que vinculan tanto al órgano que lo emite como el que lo recibe en el caso de la Comisión Europea nos han llegado a llamar por teléfono y decir nos tiene usted que corregir esto y dos semanas después nos dice que tenemos que corregir otra cosa porque funcionan así y ahí es donde realmente se traba el expediente ahí es donde realmente todo se ralentiza aun en el caso de que lo encontraran correcto se tiene que someter a un procedimiento de oposición primero oposición dentro de la Unión Europea para ver si cualquier persona dentro de la Unión Europea tiene una oposición legítima a que se reconozca esa figura de calidad diferenciada en el caso de que hubieran oposiciones hay que responder a ellas para ver si se aceptan o no si se aceptara la figura de calidad diferenciada ya no se puede reconocer en el caso de que no se acepten pasaríamos a un procedimiento de oposición internacional en el cual cualquier país tercero también puede oponerse a que se reconozca la norma de calidad diferenciada si se logra superar todo esto ya podríamos reconocer la denominación de origen o indicación geográfica por experiencias pasadas por ejemplo en el queso de flor de guía queso de guía queso de media flor de guía y queso de guía tardamos casi 10 años en lograr aprobar la denominación de origen protegida en el caso de la cochinilla de Canarias se tardó si no recuerdo mal fueron 4 años entre el inicio del expediente y su aprobación el plátano de Canarias fue más o menos rápida pero si no recuerdo mal se tardaron bastante más de 2 años bien así como una marca de garantía todo se puede resolver en cuestión de meses si el expediente está correcto estos son los plazos cuando hablamos de indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen protegida yo más o menos con esto les he dado una revisión quizás ha ido un poquito rápido pero si tienen cualquier duda se la respondo ahora en lo que dé tiempo hacerlo ¿dudas con respecto a esto? ¿habrá una pregunta? o he sido muy claro o muy críptico son las dos cosas y por tanto bueno para mí lo importante era que comprendieran cuáles son los requisitos del reconocimiento de una indicación geográfica protegida porque entiendo que es donde más se ajusta al tema del aguacate que es básicamente demostrar que existe una reputación asociada al nombre geográfico Canarias que supieran las ventajas que es la protección de uso del nombre que puede ser perseguida administrativamente en toda la Unión Europea y en países terceros en base a los acuerdos bilaterales que tiene la Unión Europea con esos países y también que fueran conscientes de la complejidad de reconocimiento de una indicación geográfica protegida que es en primer lugar montar el expediente que tiene su complejidad y en segundo lugar los plazos de los que estamos hablando que son lentos por todos los procesos ¿Sí Ángel? Nos ha hablado de marca de garantía ¿Sí? Tenía dos preguntas ¿La marca de garantía requiere también la indicación geográfica de ese proyecto? Sí no el mismo proyecto no el mismo proyecto lo único que exige la marca de garantía es que se establezca un pliego de condiciones no pliego de condiciones vamos a reservarlo para figuras de calidad y diferenciada titularidad pública que se establezca un documento en el que se digan los requisitos que debe cumplir cualquier operador para poder emplear el nombre protegido por esa marca y otra cosa que no lo había dicho la marca de garantía no puede ser restrictiva es decir cualquier persona que tenga capacidad de cumplir el documento normativo tiene que tener derecho a hacer uso de la marca de garantía ¿de acuerdo? es decir cumpliendo los requisitos que se le establezcan puede establecerse incluso el pago de cuotas etcétera etcétera pero no puede ser discriminatoria ¿o por otro lado se puede hacer al mismo tiempo inunciar un expediente para conseguir una indicación que es una vida protegida y al mismo tiempo tener la marca? de hecho se ha hecho así en muchas ocasiones miel de tenerife por ejemplo una denominación de origen protegida empezó así y además es prudente ¿por qué? todo depende del sector hay sectores que están muy acostumbrados a trabajar con normas de calidad y hay otros que no pero el hecho de empezar con una marca de garantía permite que los operadores empiecen a acostumbrarse a todo el procedimiento que tienen que seguir toda la documentación que tienen que rellenar cualquier figura de calidad diferenciada pública o privada lo que suele conllevar es que los productores los operadores tienen que rellenar muchos registros mucha documentación porque esa documentación es la que les sirve a ellos de prueba de que están cumpliendo con los requisitos que se les exige además de otras que se pudieran hacer y hay personas que están acostumbradas a trabajar con documentación a rellenar documentos y otros que no entonces empezar con una marca de garantía aparte que ya empezamos con una cierta protección del nombre también nos permite empezar a acostumbrarnos a trabajar con un sistema de calidad diferenciada otra cosa que no comenté antes lo dicho para la marca de garantía es aplicable en las indicaciones geográficas protegidas y denumeraciones de bien protegidas es decir una vez se crea la indicación geográfica protegida el nombre amparado lo puede usar cualquier persona que reúna los requisitos no puede ser discriminatorio y los requisitos únicamente son los que quedan recogidos en el plio de condiciones cualquier cosa fuera del plio de condiciones no es obligatorio si yo cumplo el pliego tengo derecho al uso del nombre siempre y cuando me someta al control hay que entenderlo no es solo cumplir el pliego hay que cumplir el pliego y someterse al control que esté establecido si yo hago esas dos cosas cumplo los requisitos del pliego y me someto al control independientemente de otros requisitos que se quisieran establecer yo ya tengo derecho al uso de la mención protegida ¿de acuerdo? en este caso no sería una pregunta si nos bien animar a pesar de lo que nos estás comentando que sabemos que el procedimiento como acabamos de verlo en la proyección es complicado o complejo por decirlo de alguna manera no por eso nos tendríamos que achicar si consideramos que tenemos que hacer algún tipo de marca vamos a dejarlo ahí ejemplos como comentaba el compañero pues también estamos haciendo en La Palma ahora mismo hay un producto y me van a permitir que no diga cuál hasta que se termine el proceso en el que estamos precisamente elaborando para llegar a una marca de garantía porque el producto lo exige porque de hecho los que están con ese producto lo están demandando y es una manera también de posicionar ese producto en el mercado creo que en este caso el aguacate creo que se ha puesto de manifiesto en la mañana de hoy y aparte de los productores en línea general siempre se ha hablado y yo prácticamente también lo comentaba al inicio de la inauguración de la jornada de la unión lo que supondría y por supuesto de esa marca que creo que es totalmente necesaria y como nos indicó antes en la ponencia anterior no por el hecho de comercialmente hablando sino de esa identidad que es lo que realmente ahora mismo el mercado está necesitando no hay más dudas no pues gracias bueno pues ahora vamos a hablar también de un caso de éxito que es ANECOP y para ello vamos a recibir a don Ángel del Pino jefe del departamento de producción y desarrollo de ANECOP bienvenido don Ángel encantada bueno hola buenos días a todos ya casi medio día y bueno yo voy a cerrar esta parte de la mañana aunque luego hay una mesa redonda y voy a recoger algunas de las ideas que se han lanzado aquí esta mañana las ideas son estamos ante un producto en expansión a nivel de cultivo en expansión a nivel de demanda y con muchas amenazas externas y de alguna manera tenemos que empezar a hacer algo por protegernos estamos ante un producto que no tiene marca o que no es marca reconocida y se ha hablado de marcas y la importancia que tiene yo voy a comentar este tema también en lo que nosotros hemos llamado algún caso de éxito y se ha hablado ahora mismo se ha hablado de maniaciones de origen que también lo voy a meter un poco en la intervención y voy a hablar de todo eso y no voy a hablar de aguacate porque yo vengo de ANECOP soy el director del departamento de producción y desarrollo que lo que hacemos desde este departamento es integrar y lanzar nuevos cultivos y nuevas variedades para que lo planten nuestros socios e integrarlos dentro de programas de producción dirigidos a los clientes básicamente lo que hacemos son programas de producción dirigidos a los clientes sobre todo con nuevas variedades de cultivos y estamos empezando a trabajar en aguacate ANECOP viene a comercializar un millón de kilos más o menos de aguacate no somos grandes y estamos empezando pero vemos que es un producto con mucho potencial y bueno por eso también nos interesa estar en los foros donde el aguacate es el protagonista lo que yo voy a comentar es simplemente una pincelada por si no tiene muy claro que es ANECOP pues yo se lo voy a comentar muy breve luego una cosa muy breve también porque siempre siempre que hablamos de producción siempre hablamos de producción yo creo que hay que tener presente a quien le vamos a vender el producto eso es innegable siempre tenemos que declarar donde lo vamos a comercializar y luego ese caso de éxito pues yo he traído fundamentalmente el primero que es el grupo Persimon el Persimon es un bueno ahora lo hablaremos es un caqui y hemos tenido un desarrollo muy fuerte y nos hemos convertido realmente en líderes mundiales en producción y comercialización de ese producto y bueno si da tiempo hablaré un poquito de otro proyecto mucho más pequeño pero que está un poco ligado al aguacate y unas breves conclusiones entonces ANECOP bueno pues ANECOP es una cooperativa de segundo grado una cooperativa multizona donde prácticamente todo lo que hacemos es producir hasta ahora en la península ibérica pero producir dentro de nuestros socios y vender esa producción a países exteriores ahora tenemos unos 70 socios con muchísimos agricultores detrás porque hay muchas cooperativas que tienen miles de socios sobre todo las cooperativas valencianas y las murcianas pueden tener también varios cientos de socios este año nosotros hemos facturado más o menos un volumen de 800 mil toneladas de producto fresco hablo de fruta y verdura y unos 700 millones de euros de facturación y vendemos pues prácticamente el 80% se venderá en Europa contando España Rusia lo cerraron hace tiempo y ahí tenemos muchos problemas pero al final vendemos 73 países entonces partimos de muchos agricultores pequeños con bastantes cooperativas y que alcanzamos a muchos países del mundo porque concentramos toda la producción de esos agricultores y la canalizamos hacia esos clientes donde tenemos nuestras cooperativas asociadas pues nosotros el origen danico es en Valencia pues se ha extendido sobre todo por el área de Mediterránea en Sevilla Huelva Cádiz toda el área desde Castellón hasta Almería y luego también en Segovia y en Valladolid tenemos algún socio y ahora tenemos un socio nuevo también en Lleida por el tema fruta y hueso y somos de esos 800.000 toneladas más o menos unas 300-350.000 son de cítricos unas 120.000 son de sandías donde también somos líderes y fue un producto con mucho éxito desde hace casi 30 años y el Persimon donde hacemos unas 150.000 toneladas nuestras oficinas tenemos oficinas una red la principal es en Valencia luego tenemos en Murcia en Almería y en Sevilla y tenemos una red comercial que está formada por filiales y oficinas que están distribuidas por toda Europa también en Asia y ahora también en Estados Unidos para estar cerca de los clientes que al final el objetivo es concentrar como he dicho canalizar todo lo que se produce en esta zona canalizarlo a través de ANECOP y llegar a los clientes que están por toda Europa y este es importante esto es precisamente el mensaje que voy a lanzar hoy es este y lo comienzo hablando del mensaje a nivel de facturación y de número de cooperativas ANECOP este es el volumen de facturación de ANECOP desde que se formó hace ya 44 años pues empezamos con muy poco bueno ANECOP se forma porque 6 o 7 cooperativas valencianas quieren exportar cítricos hace 45 años a Europa y quieren hacerlo de una manera mejor que no ir vendiéndole siempre a mayoristas y operadores del mercado se reúnen forman una empresa con dos personas en una oficina que es ANECOP para exportar cítricos y ese es el origen de ANECOP una fusión o un acuerdo un acuerdo entre 6 o 7 cooperativas bueno al principio pues teníamos un número de cooperativas que podía ser en ese año ya de 20 y tantas cooperativas y vamos creciendo el número de cooperativas llegamos a tener 130 cooperativas y facturar apenas 50.000 150.000 o 200.000 euros de facturación y realmente vamos hacia una integración cada vez tenemos menos número de cooperativas ahora tenemos esas 70 y estamos facturando bueno aquí esto es del año hace bastantes años 600.000 euros de facturación ahora estamos en 800.000 euros menos cooperativas más facturación porque las cooperativas están haciendo grandes porque las cooperativas están fusionando y porque hay cooperativas que también las que no encajan en estos sistemas están desapareciendo al final el mensaje es integración si quieres tener fuerza es integración bueno y ahora vamos a hablar un poquito de la producción con respecto al cliente veréis que la producción y ayer estaba hablando con algunas ponentes y algunos miembros de algunas cooperativas de aquí y algunos productores y los problemas de la producción que tenéis aquí con aguacate y de comercialización no son distintos a los que tenemos con otros productos en otras zonas cada uno pensamos que nuestro producto es particular y tiene sus particularidades pero los problemas muchas veces son muy comunes pues mirad esta es la producción esto es para un tipo de cítrico no me acuerdo si era naranja o mandarina aquí se ven una serie de puntos rojos que son los puntos donde tenemos nuestras parcelas y nosotros ¿qué tenemos? pues tenemos 3.650 parcelas con 900.000 plantas de ese cítrico me da igual vamos a suponer que es una naranja tardía casi un millón de plantas de esa naranja repartidas en 3.500 parcelas por toda esta zona es decir tenemos una gran dispersión en la producción la tenemos nosotros y la tienen nuestros socios y la tienen los agricultores que no están en cooperativas esto es una foto más cercana y para una variedad esta es una variedad de clementina en particular de mandarina pues tenemos una parcela aquí otra aquí otra aquí otra aquí tenemos en una zona las parcelas dispersas de ese modo y parcelas muy pequeñas ¿qué ocurre si estas agentes si estas agricultores no estuvieran asociados e integrados si simplemente cada uno plantara lo que quisiera en sus parcelas todo lo demás son también parcelas en producción pues además de tener parcelas pequeñas con su difícil gestión mecanización costes etc tendríamos producciones aisladas cada uno produciría y lo vendería en una zona diferente o en un almacén diferente tendríamos desorganizada la producción porque cada uno recolectaría en un momento cuando le viniera bien o cuando pensara que el precio era mejor tendríamos picos de oferta tendríamos heterogeneidad del producto porque cada parcela el agricultor la cultivaría del modo que cree más conveniente y nosotros buscamos homogeneidad del producto porque el cliente lo que quiere es que siempre el producto esté igual en el lineal y el consumidor compra hoy y si le gusta quiere comprar mañana y la semana que viene y que el producto siga siendo el mismo bueno pues todo esto es lo que intentamos solucionar a través de la integración de los agricultores si no ese tipo de parcelas se defiende cuando el producto tiene un precio alto pero cuando hay tensiones de producto y cuando hay empieza a haber una sobre oferta como Benjamín ha comentado esta mañana que es la amenaza que hay y cuando además no representamos mucho en el mercado global en particular en aguacate pues esas parcelas pequeñas mientras todo va bien funcionan cuando empieza a haber tensiones en el mercado son las primeras que lo sufren y los clientes que hacen pues los clientes están estos no hace falta ni que lo digan están en los periódicos todos los días están concentrados los cinco minoristas cuántos representan en cada país cinco supermercados representan el 90% en Portugal el 80% en el Reino Unido el casi el 60% en Francia y el 50% en España tú hablas con cinco clientes y te estás comiendo casi el mercado entero de Inglaterra el mercado grande de volumen luego hay muchos mayoristas pequeños donde tú puedes ir sacando tu volumen pero cuando tienes producciones grandes y quieres sacar todo ese volumen tienes que ir a estos clientes y son pocos y son muy fuertes en Mercadonea lo sabéis que casi es el 25% ya del mercado nacional entonces representa y tiene una fuerza muy fuerte con respecto a nosotros o a los que vayamos a ofrecerle el producto y luego exigen otra serie de cosas sabor, salud, innovación servicio continuidad homogeneidad acaba de hablar Alexis del tema de bio pues el bio es un tema que han desarrollado y ahora los supermercados franceses han sacado la figura de cero residuos es decir no es bio pero no quiero que haya ningún residuo en mi producto o por ejemplo en el tema de innovación nosotros llevamos siempre sacando productos nuevos bueno pues ahora están los subtropicales y todos los supermercados ya quieren tener su pequeño lineal de 6, 7 o 4 o 5 productos subtropicales pero además quiere que sea continuo quiere que siempre sea el mismo producto que sea homogéneo y ahí hay que trabajar en ese tipo de demandas que quiere el supermercado y no solo trabajar hay que demostrarlo y quiere innovación nosotros empezamos hace bastante tiempo con innovación en frutas cortadas y frutas preparadas para los supermercados y lo último que hemos sacado es un guacamole que empezaremos a comercializarlo ya empezamos la campaña pasada pero esta campaña ya lo estamos comercializando con algunos supermercados bajo una marca hemos creado una pequeña empresa para hacer fruta cortada preparados comestibles preparados fáciles de comer y uno de ellos es el guacamole es el mercado el que está exigiendo esto si tú eres el proveedor de sandía tú tienes que ofrecer también la sandía cortada y si eres el principal proveedor o quieres ser un proveedor importante en aguacate tú tienes que ofrecer derivados de aguacate y si eres un proveedor de cítricos tendrás que ofrecer o poder ofrecer zumos nosotros participamos junto con las cooperativas en una empresa de zumos que se llama Agriconsa que es la principal empresa en volumen de zumos de cítricos en España tienes que tener el global si quieres empezar a ser alguien con respetar esos grandes clientes y eso bueno un poco lo tenéis que tener en la cabeza ahora va la cosa bien y funciona todo bien pero quienes mandan son ellos y hay que ir hacia hacia dar un servicio completo ¿cómo damos ese servicio completo nosotros? ¿cómo nos lo planteamos? yo he hablado de la integración de cooperativas pero esas cooperativas tienen una tiene cítricos otra fruta de hueso otra tiene hortícolas otra tiene subtropicales entonces lo que nosotros estamos creando son grupos de productos y esos grupos de productos son productos homogéneos donde los concentramos para ofrecer para que haya una sola voz que lleva el producto a ese cliente y el que voy a comentar es el tema del grupo Persimum el Persimum es un caqui yo me imagino no sé si aquí había caquis pero en la zona de Valencia y en muchas zonas de España era tradicional tener un caqui que se consumía normalmente blando y nosotros desde que Anecodo empieza pues empieza a comercializar y más o menos en la comunidad valenciana se vende un millón de kilos de un caqui blando que se come en España Portugal y poco más bueno a través de un proceso una innovación que se le quita la astringencia ese caqui en vez de blando se puede comer duro como si fuera una manzana se puede pelar se puede partir en trozos y por lo tanto se puede exportar y puedes enviarlo fácilmente a Canadá a Inglaterra a los países nórdicos donde quieras y hemos pasado en ese tiempo en esos 25 años más o menos de que en 1992 había un millón de kilos que era lo que vendíamos de ese caqui y era lo que se producía a la campaña pasada había 300 millones de kilos de ese producto claro aquí lo que ocurre es que era un producto que no existía y que hay que meter en el mercado y es un producto que había que promocionar ¿cuál ha sido el crecimiento de ese producto? pues bueno más o menos como comentaban en el 92 era un millón de kilos de caqui blando se empieza a vender caqui duro que se llama Persimum empieza a crecer las ventas y estas son las ventas hasta este momento como comprenderán este ritmo de crecimiento ha tenido que ir acompasado de un ritmo de consumo igual en el mercado porque hasta ahora hasta esta última campaña sigue siendo un producto rentable para nuestros agricultores ¿cómo se consigue esto? ¿cómo consigues crecer así hasta los 300 millones de kilos 400 que tendremos la campaña que viene hasta los 300 millones de kilos y que el producto siga valiendo? ¿cómo hacemos eso? bueno pues hace bastantes años ya cuando se vio que el producto empezaba a crecer que superaba ese caqui blando pues algunas cooperativas en una zona crearon la denominación de origen caqui Rivera del Súquer y crearon una denominación de origen para proteger un producto que era especial de esa zona porque esa variedad es de esa zona y está adaptada a esa zona es una variedad abierta luego hubo un momento ven aquí el crecimiento y aquí como un parón hubo un momento de crisis muy gorda porque hubo una enfermedad y esa enfermedad se llevó mucho caqui por delante y ahí hubo una crisis que parecía que el caqui ya se iba iba a ser un desastre por muchas cosas que ahora comentaré muy brevemente y entonces a partir de ahí se crea otra figura que es el grupo Pérsimo que es donde ya Anecob se integra totalmente en Anecob y esos son tres hitos importantes para conseguir que este ritmo de crecimiento se lo siga comiendo el mercado el primero la denominación de origen Rivera del Súquer bueno esto es Valencia esta es el río Júcar el río Súquer que pasa por aquí y esa es la ribera del Súquer y en esa zona es donde aparece la variedad y en 1996 hasta el 99 están trabajando para conseguir la denominación de origen esa denominación de origen además crean una marca que le llaman Pérsimo que es una es la que denomina al Kaki duro el Kaki blando se sigue llamando Kaki y el Kaki duro se llama Pérsimo ha tenido tal impacto esta marca que los consumidores dicen yo quiero Pérsimo para hablar del Kaki duro y yo quiero Kaki para hablar del Kaki blando cuando Kaki duro hay otras empresas que lo hacen que no están aquí y que no tienen la marca Pérsimo pero el consumidor reconoce Pérsimo es como antes hacíamos con Danone o con otras cosas Pérsimo es Kaki duro bueno esa es la marca y la etiqueta que ha conseguido implantar la denominación luego haré un comentario sobre cómo se promociona esta etiqueta y esta marca en el 2008 aparece ese hongo que es un hongo muy grave que lo que hace es más o menos en septiembre el Kaki se recolecta en octubre pues en septiembre aparecen unas manchas en las hojas las hojas se ponen amarillas se caen y los frutos se ponen todos blandos y se caen esto es como si el día antes de empezar a recolectar el aguacate tú vas al huerto y ves unas manchas y vas a la semana cuando vas a recolectar y se ha caído todo el aguacate y todas las hojas y los árboles están pelados fue una crisis tremenda se perdieron 15 millones de kilos en esos dos años cuando las producciones estaban entonces unos 20 o 30 millones se perdieron 15 millones de kilos los árboles estaban totalmente pelados sin frutas sin hojas toda la fruta al suelo ¿qué ocurrió? pues que las cooperativas aunque estaban en la DO luego había gente que no estaba en la DO en la denominación de origen había otras empresas empezaron a hacer ensayos y los ensayos ¿cómo era? pues yo he tratado con un fungicida pues yo he tratado con una cosa que mi vecino me ha recomendado había alguien que el huerto se le salvó por lo que fuera y entonces aquel era el que obraba el milagro y todos iban a ver lo que había tratado entonces el problema no era solo perder la producción que era un problema grave el problema era que si teníamos alertas fitosanitarias en la Unión Europea nos íbamos a cargar lo que ya se había construido que era la marca si acabamos diciendo oye mira esta gente trata con lo que sea donde sea y como sea y aparecen alertas nos cargamos la marca entonces a partir de esa crisis nos organizamos la crisis la solucionamos bastante rápido en un año fue el duro el segundo año hicimos unas pruebas y unos ensayos junto con los centros de investigación de Valencia nos fuimos a Corea que habían tenido un problema similar los coreanos nos ayudaron abiertamente solucionamos el problema totalmente y al año siguiente no tuvo ningún problema y entonces al año siguiente se decidió crear el grupo Pérsimo en Buket que este grupo es Danekop que es un grupo aún más cerrando un poco más el tema de la ADO y abriéndolo a cooperativas que no estaban en la ADO y el objetivo era cerrarnos más aún ser más fuertes intentar crear algo que tuviera aún más fuerza que la ADO fuerza comercial ahí hay 15 cooperativas que deciden concentrar la comercialización del caqui rojo brillante que es la variedad del Pérsimo a través de Danekop y entonces las 15 se ponen en marcha para comercializarlo todo con nosotros por lo tanto tendríamos la ADO Rivera del Súquer y el grupo Pérsimo de Danekop este grupo Pérsimo tiene unas cooperativas que están en la ADO y unas cooperativas que no están en la ADO pero lo que decidimos es que muchas de las cosas que vamos a hacer las vamos a trabajar juntos por ejemplo el tema de la promoción de la marca Pérsimo o por ejemplo cuando haya alertas citosanitarias o ahora comentaré muchos de los temas que trabajamos los trabajamos juntos todos los que estamos dentro del grupo Pérsimo y una gran parte de los que están en la ADO y teníamos una etiqueta para la ADO aparece una etiqueta que incluye buquet y la ADO y aparece una etiqueta que es Pérsimo Buket podemos utilizar la marca de la ADO y utilizamos Pérsimo Buket que es para las cooperativas que no están en la ADO pero siempre con unas garantías de calidad de ese Caki Pérsimo manteniendo la marca ese grupo Pérsimo tiene un consejo rector de unas cuantas cooperativas ahora son 25 cooperativas ya en el grupo Pérsimo que se reúnen cuatro o cinco veces al año dependiendo y una asamblea donde se reúnen todas las cooperativas es decir los dirigentes los presidentes los gerentes los directores técnicos de las cooperativas dos veces al año antes y después de la campaña para valorar como ha ido y luego tiene y esto es importante unos órganos de gestión que es una comisión de producción una de calidad y una de comercialización lo que hacemos es en la comisión de producción bueno pues esto es como se plantaron los caquis y como se regaban pues ver nuevos modelos de plantación de los caquis plantaciones intensivas riego por goteo nuevos modos de fertilización y eso es para las cooperativas que están en el grupo Pérsimo y por supuesto a las que están en la ADO no había plagas al principio pero con el tiempo van apareciendo plagas esto es un tortricido esto es mosca blanca bueno aparecen plagas y entonces nos ponemos en marcha para que nadie se alarme hablamos con los organismos las administraciones intentamos hacer un trabajo conjunto para pelear contra esas plagas de forma ordenada y que nadie se líe a encontrar soluciones mágicas hacemos una cosa que es importante trabajamos solo con una variedad estamos ensayando variedades esto son importación de variedades que hemos hecho de Japón las tenemos en nuestra estación experimental en Valencia y las estamos evaluando buscando nuevas variedades para alargar la campaña del CACI porque tenemos un problema con el rojo brillante que la campaña es corta y querríamos hacerla más larga bueno pues estamos buscando variedades nuevas para integrar ahí y hacemos previsiones no solo de la cosecha de este año sino sabemos dentro de nuestros socios dentro de nuestras cooperativas del grupo Pérsimo en azul están las previsiones y en rojo la cosecha real pues sabemos que el año 2015 íbamos a tener más de 100 millones de kilos 130 el año 2016 150 170 200 el año que viene este año estaríamos en los más o menos este año estaríamos en los casi 200 millones de kilos para la campaña que empezaríamos en octubre pero sabemos ya porque sabemos la superficie que hay plantada en cada cooperativa sabemos la edad que tienen los árboles sabemos la producción que dan en cada zona según los árboles pues podemos hacer una proyección y saber cuánto tenemos que invertir para conseguir que nuestros clientes sigan creciendo en el consumo porque si se paran el consumo nos vamos a estrellar en el precio las columnas rojas a veces son más pequeñas porque ha habido heladas o ha habido granizadas o ha habido problemas de cualquier tipo luego hay una comisión de calidad que es importantísima porque lo que hacemos es si tenemos 25 cooperativas en el grupo trabajamos a lo mejor en 7 almacenes solo ahora en 7 dependiendo al principio trabajamos solo en 2 almacenes es decir hay 8 cooperativas pero solo 2 almacenes trabajaban ahora hay 25 y trabajan 7 almacenes las demás que hacen llevan el producto a ese almacén concentramos en ese almacén porque tenemos que tener el control en el campo y el control en el almacén el control del tema del color que es importante que el cliente reciba un caqui homogéneo en color en las cajas que no se mezcle un caqui más rojo porque esté más maduro que uno que también está maduro pero todavía no tiene esa coloración el tema de poscosecha no se ve bien pero bueno aquí hay temas de de rameado temas de blandeo que aparecieron en un momento dado y no sabemos a qué pues hay que hay que investigar por qué aparecen esas manchas de blandeo o la punta blanda que es un tema bastante importante en el caqui porque a partir de la punta blanca se pudre todo bueno pues todos estos controles se ponen en esos almacenes y el producto que entra a ese almacén pasa por estos controles y ahí que sale es un producto perfecto bajo la marca Persimum y luego hemos trabajado en tema de poscosecha esto es al principio cuando guardábamos el caqui en cámara pues a los 30 días estaba vitricente blando y con problemas de cámara ahora lo podemos guardar hasta 40 días y el caqui sale perfecto bueno podemos alargar la campaña que es lo que nos hace falta y luego hay una comisión de marketing y comercialización que es la más importante porque es donde nosotros comercializamos el producto de toda la producción de caqui nosotros comercializamos el 40% y eso nos da una cierta fuerza una cierta que no mucha en el mercado si tuviéramos más concentrado hubiera otro operador que concentrara el otro 60% sería mejor el problema es que nosotros hacemos el 40% y detrás hay uno que hace el 5% otro que hace el 2% 23% que hacen el 1% y así hasta que se comen el 60% y hay demasiada gente ofertando el mismo producto a los mismos clientes y a veces sin las suficientes garantías entonces es importante concentrarnos para hacer una comercialización ordenada ir al mercado con una sola voz estas son las primeras confecciones que se hacían de caqui pues las últimas confecciones que se han hecho el tema de la promoción hay que darlo a conocer pues tú tienes que gastarte dinero en Alemania promocionando el caqui en Francia en Inglaterra aquí están los señores ofertando este producto siempre con la marca Persimo detrás para que el consumidor lo conozca en Chequia en Noruega en España por supuesto en Holanda en todos los países donde vamos se hace una promoción del caqui a nivel de cartelería de anuncios de lo que sea y esto es importante el esfuerzo en promoción y marketing supone que cada agricultor pone 1,2 céntimos por kilo de producto y eso se dirige al esfuerzo de marketing eso lo comenzó haciendo la ADO es decir la ADO para promocionar la marca dijo que recogía entonces un céntimo por kilo de cada agricultor y eso iba a promocionar la marca eso lo hace con las cooperativas que no están en la ADO pero que están en el grupo pésimo recogemos ahora ya 1,2 céntimos por kilo y luego tenemos ayuda de la generalidad del ICES con las que complementamos el 60% del gasto en marketing lo han hecho los agricultores poniéndole del producto porque el producto ahora tiene precio y se puede gastar dinero en hacer promoción para que el año que viene siga teniendo precio si esperamos a que el producto empiece a no tener precio como nos ha pasado con los cítricos pues ahora nadie va a poner un céntimo de la liquidación porque el precio está reventado bueno pues esto se empezó desde el año 99 cuando se crea la ADO y en los últimos 20 años se han gastado 23 millones de euros en promoción y estos millones de euros no se gastan en una promoción transversal sino que nos reunimos las cooperativas de la ADO y ANECO y decimos vamos a gastar este año un millón y medio de euros ¿dónde? pues mira en Francia una parte porque el mercado está creciendo en Inglaterra también y los países bálticos vamos a dejarlos porque parece que allí está estabilizado se decide dónde gastarse ese dinero para seguir creciendo y para eso hace falta estar unidos en la comercialización porque si no estamos unidos en la comercialización pues cada uno querría gastárselo con su cliente en su zona con su imagen y eso es un poco lo que tratamos de evitar y esto es bastante importante de cómo se consigue que un producto además de tener todas las referencias que quieras detrás de calidad lo demuestres se lo demuestres al cliente yo he puesto aquí algunos ejemplos del desarrollo de la marca porque claro la pregunta con cítricos que ya hablamos yo hablo mucho de cítricos para preguntas ya pero claro los cítricos ahora aquí somos cómo podemos hacer marca cómo no podemos hacer marca pues hay miles de ejemplos Cespri es una variedad Cespri es la marca del mundial del kiwi el kiwi es una sola variedad que es highward el kiwi verde tiene sus clones y sus historias pero básicamente hablamos de una variedad todos hacen esa variedad los italianos nosotros todos y sin embargo Cespri hace la misma variedad que todos y ha conseguido posicionarse en el mercado con la marca Cespri que el kiwi Cespri pues suele valer a veces el doble que el kiwi italiano en el supermercado porque la marca defiende unos valores de seguridad de calidad interna de homogeneidad nosotros lo hemos hecho con una variedad que es rojo brillante una marca Pérsimo y hay otra gente que también hace kaki pero no lo puede llamar Pérsimo y el consumidor reconoce Pérsimo no reconoce las otras marcas el kaki duro es Pérsimo también se puede hacer con otras muchas variedades muchas variedades en manzana y está metida bajo una sola marca aquí muchos tipos de manzana son Marlene o son Pink Lady y hay un montón de marcas detrás o nosotros lo hemos hecho con sandía es decir la marca se puede crear independientemente o como decía antes Alexis independientemente de si está protegida en este caso las manzanas están protegidas las sandías son semillas donde nosotros tenemos acuerdos con las casas de semillas para que nos dengan nosotros la semilla y no la tenga la competencia pero esto es una variedad libre y esto es una variedad libre y las marcas son muy potentes se puede hacer marca pero hay que organizarse para hacer la marca la marca no se va a hacer sola y tienes que ocupar el nicho cuando tienes poder y tienes fuerza voy a comentar ya voy muy rápido porque va a acabar enseguida pero otro ejemplo que estamos intentando crear bueno los grupos de productos que tenemos pues son el de sandía que es el primero el de kaki que fue el segundo y a partir del éxito de los dos pues estamos haciendo grupos de productos de granadas rojas de kiwi de uvas sin semillas cada vez que tenemos un producto intentamos organizarlo de la misma manera que hemos visto el kaki y hay un ejemplo que es el de la papaya que se acerca un poquito al tema del aguacate un poquito bueno estos son los cultivos de papaya que aquí también tienen en las islas canarias de hecho nosotros importamos una parte y en Almería en el año 2015 pues empieza a haber una promoción de la papaya este es un señor que conocemos bastante que es un que tiene un semillero y entonces bueno pues él vendía planta de papaya un profesor de la universidad había hecho unos trabajos y los promocionaba y los agricultores empiezan a plantar papaya se habla de la papaya se crea una asociación de papaya de Almería en Málaga y Murcia se crea el papayal anuncios en los periódicos la papaya es el nuevo oro verde de Almería la papaya produce 200.000 kilos por hectárea esto se vende sin querer bueno 30 hectáreas en el 2015 60 para el año siguiente se iban a plantar esto ha sido un desastre ha sido un desastre porque se estaban diciendo cosas que no eran reales y se estaba haciendo un trabajo donde cada uno de estos plantaba la papaya como quería la cortaba cuando le venía bien y la quería meter en el mercado sin ningún control que hicimos nosotros o que estamos haciendo ya porque esto la papaya no es una historia que ninguno se ha inventado ni el aguacate la papaya estaba en Almería porque había gente trabajando con ella nosotros estábamos desde el 2011 empezamos a hacer un proyecto en la fundación donde además colaboramos con la mayora en temas de mangos y de cultivos subtropicales y metimos también el tema de la papaya creamos un proyecto de buquete exóticos buquete es la marca de NECOP pues en este caso en vez de pésimo buquete es buquete exótico vimos que podía tener cierto interés hicimos las primeras plantaciones en el 2014 y como iba más o menos bien en el 2016 dos años después creamos una pequeña asociación en este caso lo digo porque las asociaciones yo soy cooperativista y yo creo que tienen que ser las cooperativas es el mejor camino porque ya están ahí y puedes unirte a ellas pero en este caso lo que teníamos eran agricultores sueltos que habían plantado papaya que algunos estaban en cooperativas nuestras algunos estaban en otras cooperativas y algunos no tenían cooperativas pero lo que era imprescindible era organizarnos si no nos organizábamos pues estos ocho agricultores hubieran acabado como los del papayal cortando la papaya y perdiendo dinero ahora están trabajando estamos trabajando muy duro para que les vaya bien y desde el 2016 mantenemos el proyecto de papaya en marcha y este año crecemos yo creo que vamos al final a orientarlo adecuadamente pues son ocho agricultores que están aquí los ocho más algunos de sus familiares y los unimos en una agrupación de interés económico que es una figura ¿cuál buscamos? una que sea fácil para que ellos se sientan unidos de alguna manera es cierto que detrás está NECOP y eso se llama Exóticos del Sur la IE Exóticos del Sur y es verdad que estamos detrás para darles el apoyo pero lo que era imprescindible era que se organizaran de alguna manera esa IE hace lo mismo que hemos comentado en el PERSIMON producción, seguimiento de los cultivos información de los nuevos materiales vegetales la IMAX de en calidad homogeneizar la oferta de la papaya certificaciones importantísimo nuestros clientes quieren todo Global, GAP, IFS todas las certificaciones que haya las tienes que tener sistemas de calidad trazabilidad, etcétera y más de post cosecha de la papaya y comercial todo se vende a través de un solo prácticamente un equipo muy pequeño de un par de personas de NECOP que son los especialistas ahora ya en papaya y que conocen ya el mercado concentra la oferta de papaya 100% a través de NECOP y así tú puedes intentar controlar la gestión de tu producto en el mercado y por supuesto hacer acciones de comercial y de marketing que la pagan los agricultores porque la pagan con la liquidación de la papaya pues el buquete exótico la papaya en Francia unida al mango y unida a la granada roja que también la consideramos un exótico dentro del mercado europeo o nuevos conceptos papaya cortada firmada o papaya en cuarta gama dentro de la empresa que os he comentado porque al final tienes una papaya que no puedes vender y tienes que intentar buscarle salida nos hemos metido también un proyecto un grupo operativo donde estamos con Cania Gran con Coespal Cajamar y Hortamar estos son de Almería ellos son de de aquí de Canarias también está el gobierno de Canarias El Hicía colabora con nosotros Coplaca bueno hay una serie de colaboradores que están detrás y es el proyecto Carimed producción sostenible de papaya pues para intentar hacer algo más y más de y ahora tenemos los productores estos son los técnicos dos técnicas de mi departamento que trabajan en el tema de la papaya y un solo almacén toda la papaya de esos productores va a un solo almacén y allí es donde se controla todos los procesos de calidad y de mejora de la calidad para que salga un producto homogéneo al cliente y ahí ya digo y no es fácil pero hay que hacerse así entonces el éxito de la papaya en Almería llegará si producimos lo que el comercial quiere y el comercial sabe lo que estamos produciendo para la campaña que viene porque plantamos olio a papaya y hasta el año que viene no empezamos a cortar o nos coordinamos o produciremos un poquito más de lo que nos van a comprar y lo tendremos que tirar o tendremos un mercado grande y no estaremos produciendo lo suficiente y entrarán otros competidores bueno pues eso es un poco el desarrollo y esto se engloba dentro de un concepto más amplio que llamamos buque de sotis donde sí creo que es la única foto de aguacate que voy a poner en toda la charla está el aguacate el aguacate que en Valencia este es el pérsimo en Valencia el pérsimo pasó de mil, dos mil hectáreas a dieciséis mil hectáreas y el aguacate ha pasado en el mismo tiempo de cuarenta hectáreas a novecientas hectáreas es la última cifra que yo tengo novecientas hectáreas y este año se plantan más es decir no están solos todo el mundo se está moviendo en el mismo sentido hay que moverse en todos los temas que ha comentado varietal, comercial etcétera, etcétera y las conclusiones son muy breves yo creo que es organización te tienes que organizar para ser fuerte y tener una cierta voz esa organización te permite tener una visión de futuro porque te permite saber lo que vas a plantar lo que vas a tener el año que viene qué calidades tienes qué calibres tienes y con eso intentar gestionar un poco y no el año que viene si dentro de cinco años dentro de diez años qué variedad de nuevas son las que estás metiendo qué es lo que está pasando a tu alrededor si estás solo porque a veces te crees cuando tu producto es bueno y lo vendes bien es porque eres muy bueno y a lo mejor es porque estás solo pero hay otra gente que se va a sumar al carro rápido y concentración para tener una sola voz al final esta foto me hizo gracia la ponía Euro Semillas que es una empresa que trabaja todo el tema de patentes esto era como se trabajaba en Cártago la Oliva en el siglo I y en Andalucía a principios del siglo XXI entonces claro yo hablando de cítricos hay gente en Valencia estuve el otro día en una zona donde están haciendo lo mismo exactamente lo mismo que les fue muy bien muy bien hace 100 años y están haciendo lo mismo entonces ha cambiado el entorno y ellos siguen haciendo lo mismo tienes que cambiar y cambiar empieza hoy a partir de ahora es cuando hay que tomar decisiones dentro de 5 años a lo mejor llegamos tarde y bueno eso es un poco la charla no he hablado de aguacate discúlpenme pero espero que les resulte interesante bueno pues con don Ángel los ponentes de esta jornada de mañana de mañana de horario mañana concluye ahora vamos a hacer una mesa redonda que será conducida por don Juan del Rey de Ventos La Palma para seguir concluyendo esto será lo último hasta esta tarde las 4 que estaremos de nuevo aquí ¿vale? así que don Juan cuando quiera gracias muy bien pues buenos días buenos días a todos espero que hayáis aprovechado toda la jornada y el tiempo invertido pues esté cumpliendo las expectativas al final de cada bloque de jornadas vamos a hacer mesas de debate y en este caso me toca a mí el moderar esta mesa un poco como resumen de todo lo que hemos estado viendo durante durante toda la mañana para ello voy a ir llamando a todos los integrantes va a participar Javier Guerra que es gerente de Tenerife Aguacate sube por favor muy bien así que nos vamos colocando así en fila Manuel Puerta que es técnico de Ecoplaca muy bien Miguel Bravo presidente de Ecoplaca muy bien y para ir más rápido y Ángel del Pino Ángel muchas gracias que es como comentábamos antes jefe del departamento de producción y desarrollo de Anecopl muy bien pues primero de todo agradeceros vuestra participación en esta mesa y para ello yo creo que un poco como resumen vamos a darnos tres minutos a cada uno para que nos expongáis un poco cuáles vuestros vuestras sensaciones de esta jornada así que si quieres Javier si empezamos por ti el micrófono a ver ahora sí ahora buenos días o buenas tardes a todos hombre las sensaciones de las jornadas la verdad que son muy positivas creo que La Palma necesitaba una jornada de este calibre un poco para situarnos en el mapa disculpa del aguacate es cierto como decía nuestro compañero ahora no estamos solos la producción a nivel mundial está aumentando y bueno pues nosotros no teníamos esa referencia de pues del aguacate a nivel internacional y vivíamos un poco pues en una burbuja pensando que bueno que nuestro producto tiene una calidad que nos lo van a comprar siempre pues bueno como se ha demostrado en esta jornada matutina lo que es cierto es que tenemos que trabajar muchísimo tanto en la producción como en la comercialización de nuestro producto bien sean certificaciones de calidad que estamos muy verdes en ese aspecto aquí tenemos aquí tenemos a Basilio como consejero del cabildo necesitamos el apoyo institucional para poder desarrollar todas estas certificaciones que son exigibles y se exigen a día de hoy en todos los mercados desde el punto de vista de la unión del sector creo que más claro es imposible el sector tiene que estar unido ir a una para poder llegar con fuerza a todos esos mercados o sea que agradecer a David y a y a y a y a Ventos La Palma estas jornadas que que desde mi punto de vista son un éxito muchas gracias Javier Manuel por tu parte bueno buenos días a todos se escucha bien bueno realmente yo trabajo en Coplaca OPFH nosotros tenemos la experiencia del plátano realmente estamos muy contentos con que nos inviten y sobre todo porque los datos lo que se ha visto hoy es claramente lo que pensamos todos es decir el sector necesita de una unión esa unión tiene que ser a través de las organizaciones de productores está más que claro hay un mercado que tiene unas posibilidades y sin la unión no va a haber fiscalización de lo de lo que tenemos es decir no sabemos las producciones que tenemos reales y para eso tenemos que estar todos organizados porque si no ni va a existir un seguro ni vamos a saber cuál es la oferta de la demanda ni vamos a trabajar a nivel técnico lo que tenemos que trabajar a nivel técnico porque no podemos ser ombliguistas y pensar que por ser canarios somos más tropicales que nadie porque ya estamos viendo la realidad entonces tenemos un mercado ahí que es interesante nosotros como organización de productores pues tenemos la suerte también de tener nuestro distribuidor en península que es el grupo Eurobanan y siempre ha existido esa demanda de ese producto la vitola nuestra ha sido el trabajo que ha hecho la cooperativa La Prosperidad un trabajo que lleva más de 20 años y ese producto ha tenido una aceptación muy grande en península ahora lo que tenemos que hacer es seguir esa estela entonces yo bueno pues yo felicito a los organizadores por estas jornadas y creo que aquí se van a sacar conclusiones que están claras y que creo que todos las tenemos bastante claras muy bien muchas gracias Manuel Miguel como presidente de Cocampa buenos días yo en principio felicitar a la organización pero dicho esto me gustaría entrar un poco en lo que venimos luchando desde Cocampa en que tenemos que estar organizados que tenemos que estar no podemos seguir porque hay un antes y un después cuando se empezó a comercializar aguacate hace 3 o 4 años que es cuando empezó a crecer el cultivo bueno antes se vendía toda la producción en Canarias era fácil solamente gracias a la prosperidad hay que decirlo la cooperativa de la prosperidad que lleva 20 años comercializando en península y bueno por eso sacamos un producto fuera pero nosotros la producción que teníamos la vendíamos en Canarias a partir de ahora que ya desgraciadamente las producciones se han ido plantando y tenemos que salir fuera es cuando tenemos que ponernos las pilas a tope y empezamos a organizarnos desde la organización nuestra de la OPFH estamos luchando tenemos que empezar ya a poner los pies en el suelo y decir bueno señores quien quiere estar en esta organización y a partir de ahora queremos trabajar con un modelo para poder salir fuera tenemos que decir bueno usted quiere estar en esta organización esta organización necesita saber la producción saber el tema de lo del seguro porque la gente unos quieren seguro otros no quieren seguro y tenemos que saber cuántos kilos tenemos previstos para la campaña que viene para eso tenemos un equipo técnico saber todas las posibilidades cara al futuro cómo vamos a crecer lo que no podemos hacer lo que se ha hecho hasta ahora un señor que esté en una organización sea de coplaca o sea de cocampa que se coge los aguacates el domingo sin saber coge los aguacates y coge su teléfono y llama fulanito ¿qué precio? unos 10 céntimos y por 10 céntimos se lo lleva al otro al vecino así el futuro está muy corto yo siempre pongo el ejemplo de Asprocán que mucha gente critica a Asprocán y gracias a Asprocán estamos vivos porque si no el plátano no existiera ¿por qué? no, cuando decimos no, vamos a entrar todos en organizaciones de productores ¿qué pasa? porque el que tiene 10 matas de aguacate yo conozco gente que está en una OPP de plátanos y tiene 20 matas de plátanos y va y cobra 50 euros pero está dentro de la organización si el futuro no pasa por estar dentro de organizaciones sea coplaca sea cocampa o las otras que hay el futuro es muy corto porque tenemos que luchar todos juntos y estamos todos a uno ahora si el agricultor en este momento no quiere entrar en organizaciones sino comprar y coger el dinero en el bolsillo y salir corriendo pues entonces pues mira el futuro es muy corto y aquí hace 30 años que se fue a pique el aguacate y con las perspectivas que tenemos el consumo que ha aumentado si somos capaces de ser empresa con una mentalidad de empresario y no con una mentalidad de sembrar un aguacate para mañana venderlo y venderlo si es posible en B si es posible entonces el futuro es muy corto Muy bien Gracias Miguel Bueno yo muy breve porque como acabo de hablar tampoco el mensaje yo creo que ya está dado pero bueno primero felicitar la organización que la verdad es que a mí me ha impactado ver tanta gente y tanto interés no porque no lo tenga el aguacate pero la movilización que ha habido eso significa que tenéis un producto que es muy bueno y que además estáis muy interesados en ese producto yo creo que el mensaje es muy positivo si ahora hiciéramos una reunión hace 20 años hacía unas reuniones un congreso a mandarina en una zona de Valencia y había que poner pantallas fuera ahora haces esa misma jornada bueno y este año se te ha llenado porque como ha ido tan mal la crisis la gente va a ver que dicen pero ha habido veces que el presidente estaba vacío porque el sector estaba ya muy hundido ahora estáis en la cúpida estáis en un momento fenomenal para poder invertir de cara al futuro y yo creo que bueno la inversión está clara porque aquí hay agricultores hay técnicos veo mucha gente joven veo un sector dinámico y fuerte tenéis ahora un producto muy bueno es el momento de defenderlo yo creo que ese es el mensaje muy bien perfecto pues hemos hablado de calidad de estar unidos ¿verdad? un poco con los 3 minutos de distribución de cooperativas de ponerse las pilas a tope si os parece hablamos un poco más técnicamente ¿vale? vamos a hablar de gestión de gestión sostenible y de qué manera ser más eficientes para dar un poco las sensaciones de cada uno de vosotros así que Javier si quieres empezamos en el mismo orden bueno aquí esta pregunta es un poco amplia un poco amplia ¿no? vamos a ver en temas de gestión yo Tenerife Aguacate es una sociedad limitada que se dedica básicamente pues a la exportación de aguacate tanto en Canarias como en Península a Europa ¿no? sabemos que no es el modelo idóneo para para llevar a cabo esta labor lo tenemos claro el tema del asociacionismo de las cooperativas y demás creemos que es el más oportuno nosotros estamos pues con muchas charlas que he tenido con Miguel de Cocampa o con el gerente con Alberto creo que tenemos que buscar una fórmula por medio de la cual aquí en La Palma por ejemplo en Tenerife incluso el modelo de lo que es la exportación o la venta o comercialización del aguacate está muy basado en este tipo de estructuras pero no de hoy son estructuras que ya llevan muchos años en el sector y que estamos intentando con diferentes charlas con los diferentes compañeros que se dedican a lo mismo buscar un encaje para poder estar unidos y conseguir lo que es salir como una empresa sola ¿no? ¿no es complicado? no es complicado no, es complicado a lo mejor creo que necesitaríamos un mediador para poder llegar a un acuerdo hay dificultades fuera para comercializar el aguacate este año por ejemplo tenemos unos precios excesivamente altos en origen tenemos dificultades para vender nuestro aguacate tanto en Canarias como fuera por lo que habíamos comentado antes no estamos solos hay muchos competidores un compañero hablaba antes no sé quién fue de Colombia lo de Colombia es un crecimiento brutal allí se produce pues mucho más barato el aguacate y nos costará en el futuro competir con ellos en el futuro muy cercano vamos después del tema de eficiencia hombre yo pienso que antes estaban hablando del tema de la huella de carbono etcétera etcétera creo que estamos en una posición ventajosa en ese aspecto estamos relativamente cerca para ser un producto tropical obviamente en la península están mucho más cerca tendrán mucho mucho menos impacto en ese aspecto pero creo que que para competir con con el cono sur por ejemplo pues creo que estamos en una posición eh privilegiada temas de aguas y demás pues no voy a no voy a decir nada porque creo que hay ponencias esta tarde o mañana pero bueno la eficiencia del agua obviamente eh vivimos donde vivimos sabemos las limitaciones que tenemos en cuanto a recursos hídricos muy limitados a a infraestructuras hídricas pues exactamente lo mismo eh queremos crecer como cultivo pero creo que hay muchas dificultades en ese aspecto esta mañana César Martín hablaba de del del mapa de cultivo de la isla de la superficie que había de riego de la posibilidad de ese crecimiento en esa superficie de cultivo de riego o de regadío complejo complejo hay zonas de la isla que a día de hoy están pagando por el metro cúbico yo pensaba que estaban en torno a 70 céntimos un metro cúbico un técnico de Cocampa me decía esta mañana que incluso 78 y 79 céntimos el metro cúbico completamente inviable es completamente inviable el cultivo de aguacate o sea podemos crecer sí ¿cómo lo vamos a hacer? pues tenemos muchos problemas y con el agua encima estamos pasando por un periodo de sequía no sé si debido al cambio climático si es que el planeta está pasando por un ciclo etcétera etcétera pero lo que está claro es que sí que sí se puede hacer un cultivo mucho más eficiente pero tenemos que superar determinadas limitaciones gracias Manuel Manuel bueno yo a mí me encanta esta pregunta porque un poco es lo mío es decir yo soy técnico entonces a mí pues me dedico principalmente a eso entonces hablar de si el cultivo del aguacate que tendríamos que hacer para ser más sostenibles pues realmente tendríamos que hacer lo mismo que hacemos ya es decir aprovechar todo ese know-how que tenemos de todos estos años que se lleva cultivando aguacate aquí no bajar la cabeza porque aquí se hacen las cosas bien el aguacate es un cultivo aquí tenemos un familiar del aguacate que está en la laurisilva es decir está en unas condiciones adecuadas para 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 ser cultivado antes en la ponencia veíamos que había una etiqueta que ponía residuo cero el aguacate canario es un aguacate residuo cero es decir prácticamente bien por el encaje ese de normativas que hay y porque no es necesario no hay muchas plagas que nos estén causando esos estragos que supuestamente se producen pues lo tenemos a huevo yo hoy en la segunda ponencia veía que decían que el greenery no sé cuánto de la Unión Europea y los 10 litros de glifosato que nos podíamos ver tampoco necesitamos el glifosato para la producción de aguacate es decir nuestro producto ya de por sí es un producto prácticamente ecológico entonces encaja perfectamente luego en cuanto a otras cuestiones que hay que demostrar como el tema de la huella del carbono que se ha trabajado en el sector platanero pues hay otras cuestiones que también creo que tenemos ciertas ventajas el tema de la huella hídrica es algo a tratar el tema de cómo los trabajadores de las fincas están en qué condiciones están cómo se hacen esos trabajos el tema de certificaciones que se ha avanzado un montón de hecho hay muchas organizaciones de productores que llevan trabajando eso desde hace un montón de tiempo es decir que lo tenemos a huevo el cultivo del aguacate es un cultivo sostenible es un valor añadido para nosotros para diferenciarnos y tenemos lo tenemos a huevo tenemos tenemos esa suerte en otros casos nos ha tocado muy bien gracias Manuel bueno vamos a ver yo creo lo de la suerte la de la suerte lo hemos tenido el año pasado ya este año hay gente que no quiere recolectar los aguacates porque eso de 2.30 es que va que va quieto se le caen al suelo y sigue pensando porque la fortuna del año pasado de 3 euros y 3.20 pues no va a existir entonces la gente que esté plantando aguacates ahora la gente que esté plantando aguacates que no vaya pensando en los 3 euros los 3 euros y 4 no no cuando estén a 5 euros los dejo caer con esa mentalidad no podemos avanzar a mi me dice no es que el presidente dice que los aguacates a 2 euros eso no sabe nadie perdón un momento yo no estoy diciendo eso yo lo que digo es que tenemos que pensar en un futuro y con todo lo que se está viendo hoy aquí tenemos que salir fuera porque el mercado canario está cubierto y se hablaba esta mañana el director general de 3 millones que pasamos por las OPFH y esos 8 millones o 10 millones que están por fuera ¿por dónde van? ahí tenemos que hacernos esa pregunta quieren tener futuro yo no digo que se pongan en cocampa ni se pongan en coplaca si hay otros que son más importantes más inteligentes que hagan otra yo creo que con 2 es más que suficiente o 3 hay 5 pero vamos a ponernos de acuerdo todos vamos a sentarnos con las administraciones yo me he sentado con el tema de agroseguro montones de veces en la consejería para poder hacer un seguro colectivo y no es fácil porque hay muchas dificultades y entonces yo siempre lo que he planteado es vamos a estar todo el mundo en organizaciones de productores llámese como se llame porque el ejemplo del plátano con todo lo que se critica es la única solución que hay el aguacate si tiene que tener futuro tiene que pasar por organizaciones de productores a nivel de Canarias tenemos que salir fuera y si no lo hacemos así el futuro es muy corto yo creo que muy bien Miguel gracias bueno yo un comentario que se sale un poco de la pregunta pero que es nosotros no trabajamos solo con cooperativas nosotros trabajamos con sociedades anónimas SL anónimas SL cualquiera que produzca entra puede ser Sociedad NECOP o la AIE o es que creo que ese es el camino es decir no es cerrar es abrir el camino es abrir al final lo que tienes que conseguir es esa organización sea como sea no sea como sea no con las condiciones que tú quieras y es verdad que tiene que haber líderes que tiren de ahí porque si no hay alguien que mueve el tema desde la administración desde el sector tiene que haber una gente que se lo crea y que lo mueva y que se desgaste en hacerlo para luego tener un triunfo y en cuanto a la sostenibilidad yo pongo dos ejemplos que no uno que no tienen que ver con este cultivo uno es el de Almería si han ido a Almería Almería son 20.000 hectáreas de invernaderos hace 15 años tú ibas a Almería y veías los plásticos tirados por allí veías veías unas cosas que decías como vengan aquí los ingleses o los alemanes y vean lo que ellos piensan que es la huerta donde salen los tomates que se comen se tiran para atrás y bueno eso ha mejorado muchísimo porque al final aparecieron noticias y aparecían noticias y fotos en los periódicos de las latas de fitosanitarios los bidones tirados por ahí por los caminos montones de plástico por todos lados y Almería ha cambiado muchísimo eso y otra zona importante que tenemos en Valencia es la marina que es una zona un poco parecida aquí es una zona con un clima privilegiado donde los cítricos se cultivan muy bien y es muy turística y estaban empezando a tener un problema porque no solo hay que serlo sino que parecerlo entonces los cítricos como no valen dinero los campos empezaban a abandonarse y los turistas de esa zona se van a pasear por el monte en montaña como aquí y podían ver campos abandonados podían ver las latas tiradas allí porque ya el agricultor el último tratamiento ni lo recogió porque la naranja no vale dinero y tal la fruta cayéndose y pudriéndose y esa imagen hay algunas cooperativas que se han vuelto ahí en marcha son cooperativas para mejorar esa imagen y crear no solamente la sostenibilidad de la agricultura sino también el turismo de la zona y además tienes allí un turismo que es tu mejor agente de marketing porque si ven que el producto es bueno si ven que se cultiva de una manera que la mentalidad europea es que esto tiene que ser jardines y que los tenemos que cultivar como jardines y somos capaces de enseñárselo pues tienes un buen referente de marketing entonces yo creo los temas aquí de sostenibilidad ligados al turismo y a la capacidad que tenéis en la isla de hacer este cultivo de una manera muy sostenible de una manera muy eficaz y con mucho cuidado al medio ambiente yo creo que hay que promocionarlo no solo hacerlo sino que hay que darle valor a ese aspecto muy bien por tiempo queréis hacer alguna pregunta ahora que les tenéis aquí no tenéis ninguna consulta yo sé una ¿cómo afecta al consumidor lo que estáis comentando? es decir ¿de qué manera afecta en cuanto a calidad y en cuanto al precio? vamos a decir directamente al consumidor Javier o como queráis por seguir el orden yo soy valiente siempre me toca a mí empezar con las preguntas te asienta guay vamos a ver lo que está claro es que yo cada vez que hablo con un cliente que tengo fuera siempre me dicen lo mismo joder ¿cómo estáis los canarios? ¿cómo vivís? si es que ahí si es que no les hace falta de nada si es que tiene yo digo mira aquí tenemos muchas dificultades lógicamente tenemos el clima que tenemos vivimos en una región tranquila obviamente ¿cómo puede influir? pues aquí lo hemos hablado prácticamente todos es decir tenemos ese valor añadido a nuestro producto que es la región donde vivimos tenemos ese turismo que también quieras o no yo he llegado a Inglaterra ahí con una cajita de aguacates a intentar venderle a un inglés unos aguacates y decirle bueno ¿dónde eres? y decirle pues mira soy de Canarias de la... ah coño Canarias yo he estado en Canarias tres veces o sea y te hablan siempre bien ¿no? del sitio del lugar pues todas esas cosas son las que tenemos que poner en valor creo que estamos en el sitio idóneo somos Reserva Mundial de la Biosfera no presumimos mucho de eso podríamos presumir muchísimo más tenemos una protección del cielo o sea es que mejor imposible todo eso es lo que tenemos que poner en valor porque al final el aguacate es aguacate cuando tú vas a un supermercado en Inglaterra en Suecia en Noruega en Barcelona en Madrid en Tenerife el aguacate es el aguacate tu cliente el que te va a pagar por tu producto le da lo mismo la marca el embalaje lo que sea y dice mira Javier yo este producto lo estoy comprando en Chile o en Perú a este precio y yo obviamente no te puedo pagar mucho más por el producto ahí es donde tenemos que poner en valor dónde estamos cómo trabajamos sabes cómo trabaja el agricultor lo que se procura dignificar la labor del agricultor en las islas vamos yo creo que ahí es donde tenemos la base para poder promocionar nuestro producto y es lo que yo hago básicamente cada vez que tengo una reunión de este tipo o sea promocionar dónde estamos el cómo vivimos no porque ellos ya más o menos lo saben esta mañana también había un ponente que decía que bueno que cuando te van a comprar el producto se analizan muchos puntos cuánto cobras cuánto te cuesta el transporte qué cobras de subvención y en base a eso ellos luego ven qué es lo que te van a pagar por el producto entonces poner en valor la forma que nosotros tenemos de trabajar aquí la palma es una isla que lleva muchos años dedicada al cultivo del aguacate esto no es nuevo ahora es verdad que hay un crecimiento es verdad que hubo una crisis que tú lo comentaste antes yo no podré hablar grandes cosas de esa crisis porque la edad no me llega tanto pero lo que es cierto es que el mercado ha cambiado el aguacate antes era un producto que incluso hubo algún palmero que lo tuvo que promocionar en península como que era un producto afrodisíaco porque no se conocía el producto o sea a mí me comentaban que la primera vez que llegaron aquellos aguacates en avión o sea una cosa que hoy en día para nosotros creo que es prácticamente imposible por los costes que tiene y por el precio de origen pero llegaban en avión y había gente que decía hombre los compro porque es caro y debe estar bueno ¿no? pero se lo intentaban comer en verde o sea duros como una piedra claro un fracaso total y absoluto ¿qué pasa con el aguacate? pues que ahora mismo es un producto que está en auge que se conoce y el consumo va creciendo año tras año es muy difícil que pueda haber una crisis de ese tipo aunque se puede dar pero vamos por lo menos yo eso es lo que pienso un poco en base a lo que tú me comentabas es decir hay que poner en valor al cliente ¿sabes? cómo se trabaja aquí y cómo tenemos la isla ¿no? Muy bien gracias Javier Manuel bueno la pregunta va con los clientes yo creo que los clientes si no si no les llega aguacate de Canarias en península pues no se van a quedar con las ganas ¿no? entonces y van a probar un aguacate que viene de fuera o un aguacate que a lo mejor no está en las condiciones que nosotros queremos mostrar con nuestro producto el consumidor de Canarias conoce perfectamente el aguacate es consumidor de aguacate no solo del aguacate sino de los distintos tipos de aguacate que hay aquí de toda esa cultura que tenemos detrás ¿no? entonces bueno yo creo que los consumidores vamos a ver no sé cómo explicarlo yo creo que los consumidores sí, sí se lo están se lo están perdiendo o sea tenemos una demanda y los consumidores se lo están perdiendo y un poco es por culpa nuestra ¿cuál sería el estatus ahora en este momento? ¿en qué estado estamos? pues estamos en una situación de que nos regimos claramente por los mercados la oferta y demanda de aquí y yo insisto en lo que hablabas antes está muy definida y la gente está dispuesta a gastarse un dinero en determinadas épocas por ese aguacate que está metido en nuestras vidas en nuestra cultura en península la cosa es distinta entonces cuando se habla la gente piensa que hay un efecto de llamada de vamos a sembrar aguacate porque es el oro del futuro porque es una salida es un cultivo incluso hay gente que habla de sustitutivo del plátano cuando lo entendemos como una cosa complementaria pues esa es la situación la situación que tenemos entonces ¿qué va a pasar con los precios en península? pues que los precios en península ese canto de sirenas no va a existir se habla de unos precios y yo creo que hay que concretar y ser claro antes veíamos liquidaciones que estaban en torno a 260 hoy en las jornadas que iban subiendo los precios yo lo que a mí me comentan la gente de Urbana siempre es que esos son precios ya un poquito altos se habla entre 1,80 2,60 entre 1,80 2,60 liquidaciones en comparación con los costes de producción que tenemos ¿es un cultivo rentable el aguacate? yo creo que es un cultivo rentable entonces pues yo creo que está todo más que dicho gracias Manuel yo creo que coincidiendo un poco con lo que comentabas tú ahora del tema de Canarias el mercado de Canarias era un mercado que como había la oferta era poca y la demanda era mucha yo recuerdo no voy a dar nombres pero un jefe de compra de la grande superficie me dijo a mí cuando empiecen yo los voy a poner de rodillas así mismo los pongo de rodillas ahora no me quieren vender yo los pongo de rodillas eso aviso a navegantes que eso es lo que vamos a tener en Canarias con el aguacate porque si no salimos fuera si no nos preparamos para salir fuera los grandes superficies te van a poner de rodillas porque no se lo dijo a nadie me lo dijo a mí me llamó oye no se consigue aguacate imposible no hay pues yo los pongo cuando haya grandes cantidades yo los pongo de rodillas por eso yo lo que quiero es que haga alguien alguna pregunta a ver si podemos contestarla si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto al futuro a ver cómo lo ven porque claro de repente el equivocado soy yo de repente yo estoy muy equivocado y no y la la poca forma de verlo lo veo mal y los demás lo están viendo bien ahora de la forma que yo lo veo todo el mundo llamando por la mañana a ver qué precio pongo no sabe los kilos que hay pues yo creo que el futuro es muy corto ahora me gustaría que alguien de de aquí de la de la sala preguntar alguna pregunta a ver porque si de repente el equivocado me están oyendo a mí y dicen no pues este está equivocado total pienso bueno con aguacate o con el producto que sea tú tienes que ocupar el nicho del mercado y ahí tienes que ir al precio adecuado para ocupar ese nicho te duela o no te duela hombre si es un precio reventado pues será porque hay mucho y el cultivo ya estará en en caída pero aunque estés creciendo tú tienes que ocupar el nicho del mercado si tú ocupas ese nicho y eres un referente para el cliente al año siguiente lo volverás a hacer el año que tú no estás el cliente encuentra otro suministrador y al año siguiente no cambia porque al cliente no le gusta cambiar de suministrador y tú no eres un suministrador muy especial entonces el cliente le compra a uno y si le va bien le sigue comprando a ese hasta que le vaya mal y si le va mal cambia y pero si no si tu competencia lo hace bien no vuelve a ti el cliente habréis oído hablar de la crisis de los cítricos y de Sudáfrica y los agricultores valencianos están todos enfadados porque ha venido pero Sudáfrica empieza en junio julio agosto septiembre y ahora tiene fruta y puede entrar que ese es el problema hasta octubre pero Sudáfrica lo hace bien tiene una fruta perfecta y el supermercado que está esperando la mandarina valenciana si no hemos hecho nada para promocionarla pues el supermercado sigue con la mandarina de Sudáfrica porque no tiene ningún problema porque el consumidor se la compra se la lleva tiene un buen suministro es regular la mandarina es buena cumple con las condiciones no va a decir ya están aquí los valencianos paro a Sudáfrica y hay que ocupar el nicho del mercado mientras puedes para que porque si te sales de él otro ocupa tu lugar y luego el consumidor es un somos todos consumidores somos muy rígidos nosotros vamos y compramos un producto y si nos gusta repetimos la compra o sea somos repetidores de compra exhaustivamente repetimos la misma compra a mí me pasa en mi casa como no nos pongamos de acuerdo cuando lleguemos a casa hemos comprado lo mismo mi mujer y yo el doble de cada cosa la misma marca porque repetimos la compra si hay una novedad y aquí hablo de variedades o de marcas o lo que quieras al cliente al consumidor final hay que explicársela tú no vas allí ves un aguacate verde y te lo llevas tendrás que decirle esto tal con su marca con su cuadernillo alguien tiene que explicarle que eso es igual que el otro que se pela que tiene mejor sabor lo que sea y meterás una nueva variedad si no lo haces así yo iré y compraré el hash como siempre hago y un porcentaje muy pequeño de gente cambiará o compraré el aguacate sin mirar la marca porque es lo que siempre hago y el consumidor en eso es muy rígido y el cliente que es el supermercado pues sigue esa rigidez con el suministrador que tenga muchas gracias Ángel pues nada para terminar si os parece como conclusión lo resumimos todo en un titular en una frase Javier lo siente te ha vuelto a tocar el primero a la aventura es que a veces no te entiendo porque el acento es diferente entonces posiblemente no vamos a ver yo lo que pienso es que el consumidor quiere comprar aguacate quiere consumir aguacate y además me aventuraría incluso a decir que quiere consumir aguacate de Canarias pero tenemos que ponérselo en las manos por decirlo de alguna manera es decir tenemos que tener un precio que no tiene que ser el precio más barato yo a mí me lo dicen mis clientes fuera me dicen mira Javier el aguacate de Canarias se ha pagado otro precio es totalmente diferente pero no puede ser un precio excesivo porque si no luego el consumidor no lo va a comprar va a decir sí sí a mí me podrás decir tú lo que tú quieras pero yo este mes me tengo que comprar el de Perú o el de Chile o el de Sudáfrica dependiendo de la época entonces creo que nosotros tenemos que ponernos a tiro el consumidor nos quiere pero tenemos que ponernos a tiro ¿vale? y eso conlleva pues todo lo que dije anteriormente de tema de calidad etcétera mejoras técnicas material vegetal adecuado y ese sería el éxito del sector gracias Miguel el éxito sería la unión de organizaciones de productores ahí termino muy bien y Ángel bueno nuestro mensaje siempre es el mismo es integración ese mensaje lo llevamos ahí en la sangre vamos donde vamos integración 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 y el segundo el que he puesto ahí que fue una frase de Luis Galindo que es un señor que se dedica a charlas de cambiar la mentalidad y de animar a la gente y tal y era la frase esa del futuro empieza hoy eso lo podéis empezar a hacer desde hoy muy bien pues muchas gracias a los cuatro Javier, Manuel, Miguel Ángel llevo ya unos días aquí en La Palma espero tener un poquito más de acento y como en casa a las cuatro de la tarde volvemos otra vez y seguimos con ponencias y con mesa gracias aplausos gracias 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 gracias